Protagonistas en Toco y Me Voy y es la posibilidad de dar a conocer a la sociedad la Casa David Wine and Horse y la posibilidad de poder difundir la equitación en la provincia con la crianza de caballos, veterinarias y, por supuesto, para difundir y hacer crecer aún más en la provincia. Un deporte que tiene muchos practicantes de la misma sin discriminar sexos y también con la posibilidad del trabajo en conjunto con personas que practican sea por el ocio o sea por la práctica deportiva de por sí, el hecho de tener esta posibilidad de cumplir un sueño. Para mejorar y ampliar estos conceptos y conocer cómo se viene desarrollando este nuevo emprendimiento y proyecto vamos a hablar con el responsable del proyecto desde lo técnico que es Cristian David y hablar un poco de la equitación en la provincia. ¿Cuál es el presente que vive el deporte aquí en Mendoza? Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todas las personas que nos están escuchando? Bien, muy bien. Bueno, es un sueño cumplido. La verdad que mucha gente, por lo que pudimos apreciar, ver y disfrutar, se dio cita hace algunos días atrás en la presentación oficial, pero contanos un poco cómo surge este nuevo emprendimiento. Bueno, mirá, te cuento. Ese emprendimiento surge, bueno, como todo, con un sueño. Por suerte, toda la familia le gustó el emprendimiento, le gustó el sueño. Se agruparon y, bueno, me siguieron en esta locura de los caballos. Lo que hicimos fue, teníamos una finca ahí en Agrelo y, bueno, decidimos fusionar y hacer algo nuevo, instaurar en esto de fusionar el virus con los caballos. Entonces, lo que hicimos, bueno, como a mí me gustan los caballos de santo y me dedico también a la equitación, hicimos criar caballos y, bueno, lo metimos dentro del circuito de la vida también. Y fusionamos los jefinos con caballos y brindar al público una idea original. ¿Cuánto tiempo he dedicado a la equitación, Cristian? ¿Cuántos años? Sí. Y, mirá, lo hice cuando era chico, después dejé por un tiempo, porque, bueno, me dediqué al trabajo, a la empresa y a todo. Y después retomé con 35 años. Hace más o menos 8 años que retomé y 5 que empezamos con este proyecto. Muchas personas, y tengo amigos que tienen esta relación con el caballo, que evidentemente no se rompe desde que lo conocen, me hablan de eso, de ese amor y esa pasión por el deporte. ¿Te pasó exactamente lo mismo cuando vos empezaste a practicar la actividad? Sí, sí, seguro. Hay un dicho que dice que al caballo siempre se vuelve. Y cuando, bueno, lo has practicado de chico y has tenido contacto con los caballos de chico, y bueno, eso queda grabado a fuego en el corazón. Esa es la realidad. Y puntualmente, allí en Alto Agrelo, ¿cómo va a estar distribuida la equitación? Porque una cosa es veterinaria, otra cosa es la cría. Contanos un poco en detalles cómo van a estar abocados a desarrollar esta actividad. Bueno, te cuento. Ahí lo que estamos haciendo es desarrollando hoy la parte de la AAS, donde estamos criando caballos de santo. Tenemos una veterinaria, estamos haciendo conferencias embrionarias, también estamos haciendo inseminaciones, estamos haciendo extracción, y en la parte deportiva lo que estamos haciendo es entrenando caballos. Los partidos que van haciendo se entrenan para después sus futuros compradores. Y en cuanto a la parte deportiva, el training, los caballos los tenemos más cerca, todos los que están en pleno en este momento, los tenemos acá en la calle Cerrado. Y allá lo que hacemos es concurso. Vamos a hacer un concurso al año, como el que dieron el otro día, con ese tipo de, digamos, de formato, en el cual invitamos a gente de afuera a saltar y hacemos un concurso una vez al año. Y después vamos a hacer otro más para la provincia, que se va a hacer cerca de octubre, por ahí, que va a hacer un entrenamiento para la final del Campeonato Nacional, que se hace diciembre. La intención es sumarlo como calendario oficial a la actividad de la equitación a nivel nacional. Exactamente. Ya lo tenemos como calendario porque el concurso estuvo avalado por la Federación de Cuesta Argentina. Así que la idea es que sea así una fecha de calendario nacional en cuanto a la Federación de Cuesta y poder atraer la gente hacia Mendoza en esto que es la equitación. Y así como ha habido, y lo sigue habiendo, un torneo oficial para la equitación como es el torneo Vendimia, ¿cuál es la realidad de la equitación a nivel provincial? Hoy Mendoza, en tal sentido, ¿qué aportes tiene y qué clubes participan a nivel nacional del desarrollo del deporte? Bueno, mirá, en cuanto a Mendoza tenemos varios clubes, gracias a Dios. Somos muy pocos los que montamos, pero bueno, por una cuestión demográfica, te lo diría, pero en realidad es bastante la gente que salta en Mendoza. Tenemos Quinta Cosa de la Paradea, tenemos el Comunístico Mendoza, tenemos los cerros del Dalvian, después tenemos Cumelén, después tenemos también Diamante en San Rafael. Gracias a Dios es bastante la gente que salta. Bueno, y todos con una camaradería bárbara, con compañerismo, seguimos siempre ayudándonos unos con otros, ahora empezamos nosotros también, así que bueno, seguir sumando al deporte, entre todos, es la idea. ¿Fue buena la repercusión de aquellos que nos visitaron? Digo, más allá de disfrutar de la jornada, de buenos vinos, de la gastronomía, de los caballos, aquellos que vinieron de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, ¿se llevaron una buena impresión? ¿Pudiste ver eso? Sí, sí, quedaron fascinados con el lugar, la verdad que les encantó, después mucha gente me llamó, diciéndome que lamentaba no poder venir, porque bueno, se superponía también con otras fechas en otras zonas, pero la verdad que la gente se fue encantada, le encantó el paisaje, le encantó el lugar, bueno, los mendocinos somos de otra manera, somos hospitalarios, cuando recibimos, recibimos a la gente en nuestra casa, y frente de otras provincias, o bueno, en Buenos Aires, cuando va, es más frío el trato, así que la gente realmente se le dio una muy buena impresión, le encantó, la pasó muy bien, y bueno, y todo lo que estuvimos, la pasamos muy bien. Y es un deporte, Cristian, que suma esta igualdad, igualdad de género, de que lo puede practicar un hombre como una mujer, los más chicos, y también suma un desarrollo, una actividad que es importante, como la equinoterapia, me parece que es, por encima de otros deportes, un deporte muy inclusivo. No, olvidate, mirá, es el único deporte olímpico inclusivo, donde compiten hombres contra mujeres, en igualdad de condiciones, inclusive en equipo, porque en la equidad, tenemos por equipos, que conforman tanto hombres como mujeres, y también individuales, que compiten hombres contra mujeres, así que en esto, de la equitación, podés competir, cualquier género, también, cualquier edad, porque tenés, las divisiones son, hasta los 15 años, son chingres, después de los 15 años, tenés tercera, segunda y primera, dentro de eso, hay algunas subdivisiones, pero bueno, son para las categorías especiales, como John Ryder, que son competencias especiales, cuando tienen 21 años, es hasta 21 años, y después tenés la categoría amateur, que es más de 35 años, perdón, más de 30 años, y bueno, y ahí también, poder competir, uno de 30 contra uno de 60, mientras te puedas subir al caballo, y lo disfrutes, es un deporte que lo vas a poder hacer siempre. Seguro, y aparte, siendo un deporte olímpico, qué mejor ventana, que en un juego olímpico, poder difundir, lo que se realiza para la actividad, ¿no? Sí, 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 al ser un deporte olímpico, además, las enseñanzas que te dejan, te enseñan a manejar la frustración, te enseñan a manejar, este, la humildad, sobre todo, porque hay días que te van muy bien, y hay días que el caballo decide, no tener ganas de saltar, o de repente, bajó la mano antes, y tiró un palito, y bueno, y de ser el campeón, pasás a ser el último de la lista, ya parado, así que tiene, tiene muchas enseñanzas, inclusive a los niños, les forja mucho el carácter, imagínate, yo soy un niño que pesa 60 kilos, y está arriba de un caballo de 600 kilos, y yo te obliga a tomar decisiones, a manejar, bueno, son enseñanzas que después te quedan para la vida. Seguro, seguro, Cristian, y cómo puede hacer la gente, aquel que se quiera informar del deporte, de la actividad, y sumarse a los emprendimientos que está realizando la familia David? Bueno, mira, nosotros ahora, justamente lo que estamos haciendo es solamente cría, no tenemos un club o una escuela. De capacitación, sí. Claro, si hay buenas escuelas, que tenés, bueno, Quinta la Pradera, tenés la escuela elíptico Mendoza, y también tenés la escuela de Los Cerros. Hay tres escuelas muy lindas, yo particularmente voy a la de la pradera, hasta donde también tenemos la escuela de Cumblén, que también es la cuarta escuela de equitación, y la verdad que son muy buenas y tienen buenos profesores. Si uno tiene que pensar en lo inmediato, en proyectos a cumplir, a concretar, desarrollando, por supuesto, la actividad. Mira, los proyectos inmediatos para desarrollar la actividad, en cuanto a nosotros, ya hemos terminado toda la etapa de cría, y ahora estamos empezando con la etapa de recuperación, tenemos un natatorio de caballos también, dentro de las caballerizas, que ahora vamos a empezar con esa parte de recuperación de caballos. Fantástico. Pero no con escuelas. Bien, bien. Escuela no. Pero pasa por tu cabeza el día de mañana, poder tener un centro de capacitación, para los más jóvenes sobre todo. Y por ahí lo que teníamos también pensado, es hacer clínicas específicas, hacer jinetes de renombre, nacionales, internacionales, y dar clínicas. Perfecto. Para que los chicos puedan ir con sus caballos, asistir y hacer tipo un curso intensivo, y mejorar sus habilidades de salto. Fantástico. El tema es que, al estar un poco alejado de la ciudad, es complicado llevar el personal para trabajar, es complicado que los chicos vayan, tenés que tener en cuenta que tenemos 40 minutos de viaje. Lógico. Entonces, viste, es más complicado, estamos lejos. Y aparte hay buenas escuelas acá cerca. Bueno, contá con nosotros para la difusión del deporte, claramente. Y bueno, mucha suerte en este nuevo emprendimiento, sinceramente, ha tenido muy buena repercusión este nuevo proyecto. Y bueno, te deseamos desde aquí lo mejor, y muchas gracias por el contacto telefónico. No, por favor, muchas gracias a ustedes, por estar siempre presente, y por discutir este deporte también con los caballos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Muchas gracias. 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 Gracias.